La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, lleva cerca de cuatro décadas ofreciendo educación virtual. En Sonzón, un importante número de personas cursan su profesionalización mediante dicha modalidad. Por ejemplo, en la década de los 80, en el municipio de Sonzón, se estableció una sede de este centro universitario y la cual servía para todo el departamento de Antioquia y parte del occidente colombiano. De manera tal de que Sonzón siempre ha estado en nuestro deseo, en nuestro, digamos, radar para poderle apostar muy bien a la sociedad antioqueña. De manera tal de que siempre hemos tenido estudiantes allá y tenemos muchísimos egresados de esa región. Hoy, como ustedes dicen, casi tenemos un centenar de estudiantes matriculados. Eso para nosotros es muy importante, pero ese centenar de estudiantes que tenemos matriculados con seguridad por los lados de Sonzón, pues se complementan con los de Argelia, con los de Nariño, con los de Abejorral. Entonces es un conjunto grande de comunidad universitaria que también se ve reflejada en que nuestros docentes puedan hacer parte y sean de esa comunidad, digamos, social antioqueña. Para la UNAM, el hecho fortuito de la pandemia por COVID-19 no fue un obstáculo en el normal desarrollo de las clases, ya que así han desarrollado parte de su historia institucional. Es importante saber que la universidad, con su conjunto de 77 programas en Colombia, con otro gran conjunto de 12 programas en los Estados Unidos y con todas las alianzas que tenemos en la Unión Europea, pues se constituye la universidad más grande del país, con 165 mil estudiantes, unas 67 sedes distribuidas en territorio global. Y además de eso, pues imagínense la cantidad de docentes que podemos tener y ellos tienen una gran cobertura nacional. La Universidad Nacional Abierta a Distancia y su nodo en la ciudad de Medellín invita a toda la comunidad del Oriente, y yo hablo del Oriente en general, pero en este caso hablamos de esa región de los páramos para que haga parte de esta universidad, en cada uno de sus programas formativos, en las escuelas que la universidad tiene, para que no tenga ningún obstáculo para estudiar, no piensen que tienen que venir a la universidad. Nosotros vamos a ustedes a través de nuestra plataforma, que es una plataforma muy bien fortalecida, robusta, con mucha seguridad. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia se ha convertido en una oportunidad para la formación profesional, para quienes por condiciones laborales o de otra índole no pueden estar de manera presencial en un claustro universitario.